Una demanda que la primera dama, Fabiola Yañez, hizo contra el buscador Google. Concretamente es una demanda que entablece ante el Foro Civil y Comercial Federal de nuestro país, obviamente por una publicación que fue hace pocos días, el 12 de noviembre, donde en una foto que acompañó al buscador, ella consideró que se la pildó con información agravante. Concretamente hablaba la referencia a Fiambrola, Chirusa Yañez, son las referencias que hacían justamente lugar a esa fotografía. A partir de ahí hizo una presentación ante la justicia y lo que está pidiendo es una pericia. ¿Para qué? Bueno, para establecer cómo fue el proceso de publicación, cuánto tiempo estuvo, cuántas personas pudieron tener acceso a esa publicación. Algo muy similar a lo que ya meses atrás hizo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por un proceso similar, donde en una fotografía se la tildaba de ladrona de la Nación. Y ahora, obviamente, se sorteó un Foro Civil y Comercial que va a tener que resolver esto, el pedido de pericia que está haciendo la primera dama. Algo que también está buscando la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuyo planteo incluso llega hasta la cabeza del Poder Judicial con presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Vos crees que la señora Fabiola va a ir en la misma dirección, entonces, con ese planteo, incluso, hasta una instancia tan alta? Sí, seguramente, porque es un ofrecimiento de prueba que está haciendo junto con sus abogados. Obviamente, el juez va a tener que resolver si hace lugar o no. Esto, obviamente, puede ser puesto en controversia por la empresa Google o no. Y eso va a dar motivo a apelaciones, incluso hasta la cabeza del Poder Judicial, que es justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias.